Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 22 de agosto. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues las bolsas se están dando bandazos, Wall Street ha empezado al alza, pero se está dando la vuelta en este momento y los índices norteamericanos pasan a la baja, menos 0,06% el SP500, menos 0,15% el Nasdaq, menos 0,36% el Russell de pequeñas compañías. En Europa el DAX sube 0,28, Eurostox 50 plano, el índice amplio Stox 600 sube 0,42 y el IBEX 35 sube 0,56%. El yen sigue teniendo mucho movimiento abajo o arriba, pero hoy está en la dirección que le gusta al mercado, está subiendo el dólar contra el yen, 0,80%. Eso tranquiliza siempre a los ánimos. Aunque ojo al euro con el dólar, la recuperación del dólar no solo es contra el yen, también es con el euro, porque está bajando el euro 0,50% contra el dólar. Un dólar que estaba a niveles muy bajos, como ya comentábamos esta mañana, y está rebotando desde ellos. Un dólar que se ve ayudado por el dato importante del día, que eran los PMIs en Estados Unidos. Esta mañana hemos tenido los PMIs en Europa. El PMI Composite Europeo de la Eurozona ha quedado en 51,2 cuando se esperaba 50,1. Recuerden que el Composite toma manufacturas y servicios y pondera debidamente la importancia que tiene cada sector. Pero ha dejado mucha preocupación el PMI de Alemania, porque para empezar el Composite ha quedado mal, 48,5 cuando se esperaba 49,2. Mal, pero especialmente manufacturas está fatal, 42,1 cuando se esperaba 43,5. 42,1, un nivel ya de 42 es un nivel de contracción fuerte o de recesión en el sector amplia ya. Y le salva un poco el tipo servicios, que aún así ha quedado peor de lo esperado 51,4 cuando se esperaba 52,3. En Europa ha habido bastante de qué hablar al respecto. Pero el importante siempre es este de Estados Unidos. Y bueno, vemos que el PMI Servicios ha salvado la papeleta, ha salvado los muebles, porque ha quedado en 55,2 cuando se esperaba 54. Lo tienen aquí en azul. Bien, pero no podemos obviar, por mucho que el Composite sea una especie de promedio entre los dos, ponderando debidamente que al final manufacturas no es el sector predominante, pero bueno, es un 25% de la economía de Estados Unidos. Y está mal. Ha quedado en 48, ya con contracción bastante apreciable, la línea verde, claro. Y se esperaba 49,5. Entonces no se ha quedado el mercado muy conforme, no vale con que el de servicios tape, un poco quedando algo mejor de lo esperado, tape los problemas de manufacturas. No es este un escenario de aterrizaje suave. El aterrizaje suave deberían estar los dos tranquilos y no uno tapando los agujeros del otro. En este caso, el de manufacturas. Y claro, miren la línea roja de los diferentes datos que van saliendo, está de aquí, los diferentes datos que van saliendo relativos al crecimiento. Y no están saliendo bien. La economía de Estados Unidos tiene un problemilla con una reserva federal que desde que vimos las actas de ayer, de su última reunión, parece volcada en que algo ve que no nos cuenta para poder bajar los tipos o para estar dispuestos a bajar los tipos de la manera en que lo están ahora, porque el discurso es unánime. Hoy han hablado Harker de la Reserva Federal y Collins también y los dos han dicho lo mismo, que están ya preparados para bajar tipos. Están muy convencidos de repente que están viendo que no vemos nosotros algo ahí. Pero en fin, el composite ha salido mejor de lo esperado, está ayudado al dólar, aunque también ha habido otros datos que no lo han ayudado tanto. Por ejemplo, el de viviendas de segunda mano. Bueno, las ventas de viviendas de segunda mano han tenido el peor mes de julio desde el año 2010 y su nivel en general, como vemos, es bastante malo. Está cerca de los mínimos del 23, que a su vez también son mínimos desde el año 2010. Como ven, las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos están muy deprimidas. Esto tampoco es una economía de aterrizaje suave, como quiere el mercado. Lógicamente, esto se produce por los altísimos tipos de interés que ponen las hipotecas por las nubes. Y por último, hemos tenido otro dato macro importante, pero en este caso sí que ha quedado exactamente igual que lo esperado. Se trata de la cifra de paro semanal, 232.000 peticiones de subsidio de paro en la semana. Con todo esto, City sigue diciendo que espera 50 puntos básicos de bajada para septiembre. Como vemos, no se han abandonado las esperanzas. También es importante destacar que en el PMI de servicios ha aparecido una subpartida de precios pagados al ritmo más lento desde junio del 2020. Esto es una buena noticia, aunque los bonos no se lo están tomando muy bien. Siguen un poco acogotados por ese PMI Composite. Como vemos, el boom baja 0,36 y el bono americano a 10 años baja 0,49. Bastante bajada ambos. Pero esta es una buena noticia, que los precios pagados sigan tranquilos. Como ven, el mercado está considerando que los datos son desfavorables para los bonos, pero la bolsa no termina de tenerlo claro y está con ligeras bajadas. El S&P 500 baja 0,06, Nasdaq 0,17 y el Russell, de pequeñas compañías que son mucho más sensibles al ciclo económico interno nacional de Estados Unidos, pues está bajando 0,31%. Aún me he dejado un dato macro por ahí, que es el dato de confianza del consumidor de la eurozona. Menos 13,4 cuando se esperaba, menos 12,6. Mal dato, otro más. Muy destacable la bajada del oro, que había subido mucho estos días. Está en una fuerte corrección, menos 1,22%. Y la subida del petróleo, más 1,5%. Desde unos niveles realmente muy bajos, parece intentar rebotar. En cuanto a sectores europeos, pues tenemos que el sector predominante, que es el de lujo, tiene una subida de Louis Vuitton del 0,34%. Materiales básicos es el peor, con una caída del 1,16%. Petróleo y gas también mal, menos 0,54%. Y los mejores, pues bancos, ayudados por Deutsche Bank, que ha subido bastante por noticias judiciales, que le favorecían más 0,47%. Y el mejor, cuidados de la salud, con una subida del 0,95%. Hay que dejar claro, lo están destacando todas las crónicas, que la subida reciente que hemos tenido, para nada ha estado basada en la alta tecnología, como era la costumbre hasta ahora. Miren este gráfico, que es muy revelador. Aquí vemos el SP500 normal, que como ya sabemos, está cerca de sus máximos históricos anteriores, pero aún está por debajo, aún le queda un tramo. Pero observen qué curioso, el SP500, en lugar de usar el de igual ponderación, el SP500 quitándole los 7 magníficos. Como pueden ver, lleva ya 4 o 5 sesiones, moviéndose en zona de máximos históricos. Ya ven, no le podemos echar la culpa de la subida, entre comillas, a los 7 magníficos en esta ocasión. Esta sí que ha sido una subida con amplitud, y si los quitamos, incluso, el índice está mejor. Es decir, han sido más un lastre que un beneficio en las últimas jornadas. Igual que decimos una cosa buena, decimos otra no tan buena. Fíjense en este gráfico de Bloomberg y Macrobone, que nos advierte sobre algo anómalo. Como podemos ver en el gráfico, lo que dice aquí es que el VIX, en este momento, está bastante más bajo que la volatilidad realizada. Y esto muy normal no es. Lo normal es que sea al revés, que el VIX esté más alto que la volatilidad realizada. A ver, ¿qué es la volatilidad realizada y qué es el VIX? El VIX es la volatilidad implícita, la volatilidad cotizada, es la volatilidad que cotiza en el mercado con unas expectativas, pues de que va a subir o de que va a bajar. Entonces, no tiene por qué ser algo matemático, esa es la realizada, o histórica. La volatilidad realizada e histórica es la volatilidad que se calcula con una fórmula, no tiene en cuenta ninguna expectativa. Tanto se ha movido el SP500, pues según la fórmula, esa es la volatilidad histórica que tiene en este momento. Entonces, el VIX, la volatilidad cotizada, la volatilidad implícita, está por debajo de la realizada, de la histórica. Esto no es habitual. Como pueden ver, cuando eso sucede, es porque el mercado está excesivamente confiado. En suma, y por repasar, una cosa es la volatilidad implícita, que podría ser algo así como las expectativas que el mercado tiene sobre la volatilidad, esas expectativas cotizan, y por otro lado está la volatilidad realizada o histórica, que esa es una volatilidad que se calcula con una fórmula matemática y punto. Aquí no hay expectativas ni nada, es la que es. Es importante que conozcamos la diferencia, porque a veces podemos oír hablar de una o de la otra y nos puede dar pie a confusión. También da la sensación de que los operadores no quieren muchas complicaciones por la cita de mañana de Jackson Hole. Es importante. Este evento empieza ya hoy, pero la cita importante será sobre las 4 de la tarde hora española de mañana, cuando hable el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y ya saben cómo son estas cosas. Hay cierta precaución. Pero yo diría que el mercado ahora mismo tiene una reactividad al tema de los tipos de interés bastante relativa comparado con lo que tenía hasta ahora. Al mercado, clarísimamente, lo que le preocupa ahora es discernir si va a haber aterrizaje suave o si va a haber una recesión. Se pone muy nervioso cuando huele a que no es cierto lo del aterrizaje suave y se pone muy contento cuando pasa lo contrario. Así que habrá que estar atentos a ver qué sucede. Hoy me decía mi compañero de redacción, JJ Montoya, que atentos por arriba porque poco a poco estamos ya a 100 puntos apenas de un nivel técnico que sería la pata de coles vendidos del collar de JP Morgan que está en 5.750. Ya saben que todas las patas de este collar que usan de protección para parte del dinero que tienen en renta variable en sus fondos suelen actuar como resistencias y soportes muy eficaces. Cuando son resistencias hace un poco de efecto imán, lo atrae al precio hacia este nivel y cuando llega el efecto repulsión y entonces lo tumba. Pero bueno, de momento aún está un poco lejos, 5.750, pero tengámoslo en cuenta. Por si mañana hay volatilidad, al alza o a la baja, en este caso al alza después de lo que tenga que decir Jerome Powell, aunque ya digo, al mercado ahora mismo le preocupa más lo que pueda pasar con el crecimiento que no lo de los tipos de interés. Además ya ha filtrado Timiraos, como les he comentado esta mañana, que van a bajar los tipos en septiembre. O sea que tampoco hace falta mucha ciencia al respecto. Le damos un vistazo rápido al SP500 desde el punto de vista técnico más a corto plazo, en gráfico de 4 horas. Como vemos las bandas de Mogalef se han abierto hacia arriba, eso es buena señal. El sistema LRSI sigue dando a momento un alcista, pues de momento la tendencia sigue totalmente alcista. Hay que vigilar los máximos históricos anteriores, que seguramente ese nivel actuará como resistencia bastante fuerte en 5.720. Y por debajo, pues el soporte claramente debería ser el Kiyun. Desde que se superó el Kiyun al alza no ha parado de subir, en el momento en que lo pierda, pues seguramente vendrán los problemas. En este momento se encontraría en 5.615 aproximadamente, recuerden que estamos hablando del futuro. De momento a corto plazo, pues sigue la tendencia alcista sin mayor novedad con esos niveles a vigilar que hemos indicado. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, pues salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre. Nos vemos ya mañana en la apertura sobre las 8 y media hora española, 2 y media de la madrugada hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí viéndonos cada día desde todos los rincones de Hispanoamérica. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.